El Ministerio de Salud de Japón anunció que los contaminantes hallados en vacunas COVID de Moderna eran partículas de acero inoxidable y no espera que representen un riesgo de salud adicional. Los hallazgos fueron el resultado de una investigación de Moderna y el distribuidor local Takeda Pharmaceutical, quienes explicaron que el acero inoxidable se usa habitualmente en válvulas cardíacas, reemplazos de articulaciones y suturas, además como grafas metálicas.